Nos olvidamos que para que el otro cambie, yo tengo que hacer mi trabajo. Nos parece difícil. El tema está en que en nuestra parte, nuestra cabeza, tiene que cambiar, tiene que adaptarse. Pero lo puedo lograr a eso únicamente si yo tengo esa flexibilidad cognitiva, esa flexibilidad de aprender de vos en la forma de que vos sos un narcisista, de vos sos un controlador, de que vos sos un sábelo todo. Es duro decir esas palabras, pero esas palabras nos pueden ayudar a nosotros a evaluar la situación. Todos en alguna forma somos algo, tenemos algo de narcisismo. Todos tenemos algo de sablo todo. Todos tenemos algo de terco, de obstinado. Todos tenemos algo de eso. Y lo importante es saber estudiarnos a nosotros, saber ver y saber cómo yo puedo avanzar en eso, y yo te voy a mostrar lo que nos habla acá, que a mí me encanta porque es justamente el concepto de mi libro. En mi libro, Nunca temas negociar, estoy continuamente a decir, hay que entender al otro. Yo tengo que tener la flexibilidad de entender al otro. Tratar al otro como el héroe de la película. Tratar al otro como la persona que realmente necesita ayuda. Y trabajar ¿cómo? Con preguntas. El punto número uno, el sábelo todo. No sabe lo que no sabe. Al sábelo todo, si vos ven y le tirás toda esa teoría, todo eso, el sábelo todo sigue pensando él y te dice, sí, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Y siempre inventan y hacen esto y macanean y eso y más nervioso te pone, ¿o no? En mi libro yo hablo de esto, yo hablo de los narcisistas, hablo de esa gente manipuladora. La mejor forma es hacer preguntas y hacerlo sentir bien, cómodo, para que él me conteste. Empezar a estudiarlo a la persona. Esa es la única forma en que yo voy a poder cambiarle la cabeza. Voy a poder cambiar esas ideas. Voy a poder incluir otras ideas, pero él las tiene que decir. El secreto está en que yo necesito ayudarlo a él, al que las diga. Él que las presente. Y mi ego, ¿no es cierto? Yo tengo que decidir, o quiero ego, o quiero el negocio. Punto número dos. Es, no sé, entonces, el obstinado, el terco. ¿No? Este, el problema acá está en que esa persona quiere tener control. Ustedes ven en mi libro cuando yo hablo cómo utilizar el no, cómo dejar que el otro diga que no, y lo dejamos que diga que no, ¿para qué? Justamente me quiero ayudarlo a que se sienta en control. Se sienta, porque no lo tiene en control. Yo hago preguntas para que él le diga que no, para que él utilice el no. La pregunta es, ¿no es un buen momento para hablar este? ¿No? No, sí, podemos hablar. Por lo general, trae esa reacción. Busca eso. Busca que la persona se sienta cómoda, que esté en control. Los grandes productores de Hollywood no traen la idea toda desarrollada. Al contrario. Traen ideas y van tirando pedacitos, van tirando partes, y envuelven al director, envuelven a los otros productores, envuelven a la otra gente. ¿Para qué? Para que ellos se metan en la idea y todos participen. Es la forma de trabajar, la forma de ir construyendo. Eso es como lo vas a sobrepasar a un terco. Lo vas a sobrepasar a un obstinado. ¿Por qué? Porque el obstinado y el terco va a empezar a trabajar dentro de tus ideas. Busca esa parte. Busca, de nuevo, ¿vos viste por qué estoy hablando de la flexibilidad cognitiva? Esa flexibilidad cognitiva, esa flexibilidad de aprender, aprender de ellos. Pero si yo tengo que ser flexible, ¿cómo voy a aprender de ellos? Porque ellos no van a cambiar del día a la mañana, no van a cambiar de golpe. Si yo no hago, es aprender a cómo trabajar para que nosotros podamos dar un plano a la otra persona que se sienta cómoda. A entregar la información que nosotros necesitamos para poder cerrar el acuerdo. Busca esa parte, busca esa parte. Hoy cuando estés en la oficina, en el Zoom, en el Skype, cuando estés hablando, cuando estés trabajando con la gente, busca que se sientan bien. Sé flexible en tu parte cognitiva, en tu parte de aprender. Porque eso te va a dar mayor potencia en esto. El tercero que habla es el elogio al narcisista. Y acá, acá aprendí algo fantástico. Yo creo que el narcisista necesita eso, pero no necesita para darle, no sé, porque tiene baja autoestima, como mucha gente cree. No, el narcisista necesita ese elogio para estabilizar su autoestima y que vea que hay un respeto y que estamos trabajando en el mismo plano. Bueno, el gran secreto es cuando, cuando lo hacemos, al principio de la negociación o lo puedes agregar al final de la negociación. Cuando estás ahí, pensé que es brillante poner ese elogio, poner ese respeto, mostrarle a él, ¿no es cierto? Que vos ya vas al concepto, vas a las bases, no vas a discutir de él o a molestarlo a él en su ego, en su control, en eso. Entonces, buscar establecer esa confianza te va a ayudar a lograr el acuerdo. ¿Qué es lo que queremos? Y al final, al final de esto, que la persona se vaya con una buena impresión, comprenda, asegúrame que esos elogios están para que él comprenda por qué y cómo y lo que estamos haciendo es para el bien de ambos. Esta persona, cuando ve a alguien que lo desafía, cuando ve conflicto, le da energía. Entonces, ese es el cuarto punto al que vamos, a la persona desagradable, que por lo general se ve, esa persona se ve en los argumentos, nos habla, ¿no es cierto? En esos argumentos, y esos argumentos son los que tenemos que tener cuidado y tenemos que ver cómo los llevamos adelante, ¿no? Así que no te olvides hoy, cuando estés, fíjate, controla esa parte, controla el sábelo todo, ¿no es cierto? Que todos tenemos eso, pero controla el tuyo y controla cómo podés ayudar al otro, haciéndole preguntas, porque él no sabe lo que no sabe. Pero no, no le impongas ideas, hacéle preguntas. En lo segundo, ¿no es cierto? El terco, el terco, hacé como hace Hollywood. Es simple, mostrale cómo hace Hollywood, mostrá esa otra parte, mostrale a ellos que pueden agarrar y tirar una idea y hacerla más grande, hacerla mejor a esa idea, de forma tal de que todos se beneficien, ¿no? Pero trabajá un ping pong con ellos, no lo dejes, no, no es un ping pong, no es que vos venís a controlarlos a ellos, que esa es la primera reacción que ellos tienen. Cuando lo elogiamos, tengamos cuidado que si yo presento mi caso y yo estoy en una negociación, estoy persuadiendo y lo presento, bueno, elogía al principio y asegúrate que al final esas dos partes, cubrite. Y el cuarto, la persona desagradable, la persona desagradable, cuidado, es la energía, si yo le doy, si yo muestro conflicto, le va a dar energía. Pensá vos, cuando vos ves conflicto, te da energía ahí, que no esto es justo, entonces tenemos que manejar eso, que no nos aplasten. Ver esa parte, ver que la persona desagradable tiene que trabajarla de forma, con preguntas, hacerla sentir bien, con elogios, para que él vea o ella vea que la potencia cognitiva que ambos tenemos para aprender es fantástica, pero hay una flexibilidad. Y él va a ser flexible a la medida de que vos seas flexible. Los invito a que vean otro video de la empática y historia persuasiva, del VATNA, porque el VATNA te da poder, mucha gente quiere poder. El VATNA te ayuda a sobrepasar esas barreras y es justamente ahí está, los secretos están ahí. Y otro video que les recomiendo que vean es cómo identifico yo el problema, cómo identifico la necesidad de los contrapartes. Porque cuando yo soy aleado a lo que él está hablando y lo que él necesita, eso me va a permitir a mí trabajar mucho, mucho mejor.